¡Dale, más fuerte! ¡Con un par de cojones ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bucana! 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 ¡Dios, qué agujero! ¡Bucana! ¡Has labrado el monte, tío! ¡Te has liado, tío! ¡Ja, ja! Tienes que tirarle más rápido, yo creo. Cuidado atrás, ¿eh? ¡Escucha! ¡Tira, tira, tira! ¡Más bien, más bien! ¡Vale, vale! Yo creo que si ya tienes un poco más rápido, llegas. Lo primero no corre mal. Por eso te has quedado. En segunda hubieras pillado más carrerilla y hubieras llegado. ¡Para! ¡Para! ¡Carlos! Hay que tirarle más rápido todavía. Es que ahí, en la segunda se te ha ido para abajo un poco. Escucha, te faltan dos cilindros más ahí, un intercooler o algo. Es un turbo. Es un turbo. Es un turbo, un intercooler. ¡Escucha! A ver si... ¡Salito! Te muestra a ver, te muestra a ver quién es el que tiene seis cilindros. Hay un buen intercooler y una buena cubierta. ¿Yo? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Tú? Yo estoy grabando. ¡Ja, ja, ja! Esto, esto es como lo de ahí en circuito. Al final sube. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí tienes razón. Al final sube. Escúchame, escúchame. Cuando llegues a empezar a hacer surco, no sigas haciendo surco. Porque luego para sacar eso de ahí es más complicado. O sea, cuando veas que no va, paras y para atrás. ¿En primera? Si se viene abajo, eh. Pierde la potencia por momentos, eh. Si sigues cargando así, ya no estoy de mi miedo. Que si hombre, que si. ¿Que ahora subo yo? Si es... Si es que es muy blando el terreno. Es la putada. Es muy blando, es muy blando y se deslada. No, va subiendo, eh. Ya, 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 ya. Yo creo que en... Si te subes la montaña y dejas aquí. Ya que... Los huevos lo tienes que subir, ¿no? Te va a quedar, no sé, en este de adelante colgándolo en otro lado, eh. Escúchame, yo creo que en segunda mejor que en primera, eh. Si, para subir, eh. Si, para subir, eh. Tira más, espérate, espérate, que te aviso. Espera, espera. Espera que veas los dos partes que no veo nada. Vale, puedes tirar, tira para atrás, eh. Tira, 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 tira. Más, 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 más. Vale, por ahí. Vamos, bucana, con un par de cojones ahí, bucana. Que putada, tronco, que putada, tío. Si no están pendientes, tío. Ahí traccionando, no, es que es muy blando. Está suelto ahí, eh Está suelto Está suelto Está suelto Está faltado, tío Nada, eh Está muy suelto el terreno, ahí, Bucana No, ha faltado la comida que lleva Y ahora esto los raíles, ya No sé si tenéis la cara blanca No sé si tenéis la cara blanca por el leo O porque estáis pálidos de el susto No, de susto no O sea, a tu pariente le ha hecho un par de huevos, eh Claro que sí, hombre O sea, le he hecho un par de huevos de verdad, eh Eres una máquina, tía Tú sigue o dale Pues yo creo que te vas a quedar ahí patinando Bueno, voy a parar el vídeo, ¿vale?